Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta Y yo le recuerdo que la mejor opción para este verano es el simulador profesional, una experiencia inigualable, la información la tiene Juan Pablo Rosas Durante el mes de julio y agosto, el verano de tus hijos podrá ser el mejor de su vida Hecho para niños y niñas de todas las edades que sueñan con jugar fútbol El simulador profesional es una extensión de todo el modelo deportivo de Grupo Pachuca Adecuado para enseñar los conceptos básicos de este deporte A poco tiempo de arrancar con la primera semana, Carlos Leonel Truco nos habla de cómo se perfila el Cipro 2016 Bueno, vendría a ser un campamento de verano, sí, esa es la intención La intención es que los papás puedan llevar a sus hijos a un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar con mucha tradición de fútbol Como lo es Pachuca, acá en las instalaciones de la Universidad del Fútbol Y que puedan vivir lo que nos tocó a nosotros vivir, que nos tocó jugar Copa Libertadores, Copa América, Mundial, todas esas cosas Y hay un grupo grande de trabajo que les hace vivir en esos seis días que están con nosotros Todo lo que es una concentración de los tantos años que nos tocó estar al frente Llevamos trabajando desde enero en todas las áreas Nosotros lo hacemos todos los martes, estamos haciendo una reunión general del Cipro 16 Para que vean el cumplimiento del antes Nosotros trabajamos el antes, el durante y el después Las distintas áreas van avanzando bastante bien Nosotros tenemos prácticamente ya completo la cuarta y la quinta divisiones La primera semana ya hay una demanda muy muy grande Más allá de ser un campamento de verano Lo que tenemos que bajar es que vivan esa experiencia Y que sepan, más allá de que la puedan ejecutar o no Que hay tareas que se relacionan con los conceptos, conceptos ofensivos, defensivos Que los conozcan a todos como son Pero sobre todo de ahí salen las tareas Desde primera división se trabaja de esa manera Y entonces para las divisiones de fuerzas básicas Lo hacen de la misma manera Nosotros entonces relacionamos todos los espacios deportivos Para que todos tengan un tipo de comunión Como si estuvieran jugando y participaran del Club Ayuca Durante cinco semanas Haz que tus hijos vivan la experiencia del fútbol profesional Más informes en www.ufd.mx Aquí comienzan tus sueños Universidad del Fútbol presentó